Amigos tenemos lo bueno, lo malo y lo raro como siempre los estrenos aquí están en combo para que te ayudemos a elegir que película va contigo o no Fresquecita calientita la que llegue en esta semana son Los Caballeros del Zodiaco Así es todos los que crecieron viendo esta caricatura y coleccionando estas figuras Están rayados porque por fin podrán ver algunos de sus Caballeros del Zodiaco favoritos en pantalla grande y en live action y justamente es lo que nos muestra esta historia La movie se centra en el Caballero Pegaso, así es, en Seiya, que va a descubrir su destino, que va a descubrir el poder que se encuentra en él, que va a descubrir su cosmos Y que va a descubrir que tiene que proteger a una chava que es la reencarnación de la mismísima diosa Athena Obviamente hay personas que tienen también el poder de Seiya, el cosmos, también controlar lo que está haciendo Athena Porque existe ahí un mito muy cañón que pues ella podría ser la protectora pero también la destructora del mundo entero A ver de cómo nos toca los buenos contra los malos en esta batalla de proporciones épicas Lo bueno, incluyeron a personajes súper icónicos y que nos encanta que sean parte de esta historia Como el caso del Caballero Pegaso, como se los dije, y también el Caballero Fénix No sé ustedes, pero ese era mi favorito Bueno, también hay otros tantos que, si voy a estar saltando de lo bueno a lo malo, una y otra vez, pues hacen falta Porque así nosotros descubrimos desde los primeros capítulos a Yoga, a Iki, a Shiru A toda esta banda de Caballeros del Zodiaco que se encontraban como base de la historia Y aquí es la primer película de supongo lo que quieren hacer una saga Pero no incluyen a toda esta demás banda que les estoy diciendo Incluso si me salto también de una vez a lo raro Pues resulta que está Seiya, que es el nombre de Pila de Pegaso Pero, ¿cuál es el nombre de Pila de Fénix? Iki, pues no se llama Iki, es otro güey Esto está raro güey, o sea, sí son pero no son cabrón Entonces conservan y nos muestran cosas muy icónicas que están basadas justamente en la serie Pero otras sí de plano les valió madre Es una combinación entre un fanservice para darle gusto a todos estos fanáticos que han soñado con este momento durante años Pero se toman muchísimos permisos para hacer su propia interpretación de la historia Sí vamos a ver a Atena y sí la vamos a ver en algún momento con esos pelos morados o azules que la conocimos en la serie Sí vamos a ver a Seiya obteniendo la armadura de Pegaso Pero también vamos a un Fénix que seguramente no va a llegar a tener un hermano como Sean para ser el caballero de Andrómeda Porque no se llama Iki, sino se llama de otra forma Pero sí vemos la armadura, sí vemos los colores del Fénix, sí vemos estas, ya sabes, como estas, como colitas que le colgaban a la armadura Entonces hay cosas totalmente exactas y un tributo directo y un golpe directo chido a nuestra nostalgia Y otras cosas que nos van a saltar muy cabrón Entonces uno diría, ¿por qué están estos elementos pero no estos? Porque si conservan y se van fidedignos a las raíces de la serie Y aquí, pues nada más les valió madres y dijeron vamos a hacer otra cosa La película comienza cabronamente chingona con una coreografía de pelea espectacular Con una forma de realizarlo chido Porque a lo largo de nuestra vida hemos visto muchas coreografías de pelea Muchas escenas de madrazos, tanto muy fantásticos con este rollo como muy asiático Como otras tantas escenas, digamos que mucho más físicas Menos fantasiosas, pero sí llenas de adrenalina y de chingadasos directos A esta altura del partido estamos viendo que los caballeros del Zodiaco nos muestran Como sí pueden sorprender y pueden hacerlo todavía más brutal y más cabrón Y eso es lo que te engancha luego luego en la película Sin embargo, tiene unas pinches lagunas enormes Unos bajones de ritmo llenos de un eterno y somnífero diálogo En este proceso de sella de convertirse en el caballero Pegaso Entonces también uno se pregunta, güey, empezaron tan bien ¿Y por qué de repente se van a la mierda? Y de repente la retoman y de repente se van otra vez a la mierda Y llegan a escuchar unos diálogos totalmente absurdos O sea, un guion muy pobre Que casi casi les decían, güey, no es de a huevo hablar, güey Si quieren nada más agárrense a madrazos y ya con eso, güey Si imagínate que están así, no voy a decir a qué personaje Están a punto de hacerle algo así súper cabrón Y preguntan, ¿y me va a doler? Te lo juro, parece broma, güey Parece broma, pero sucede Entonces ahí está, un contraste total Un sabor agridulce Sube, baja la película Tiene muchos buenos elementos Y tiene muchos malos momentos Ustedes serán los encargados de decidir Si esta película vale la pena totalmente Para que ustedes gasten su dinero o no Si ya la vieron, apúntenle acá abajo en la cajita de comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿O qué es lo que esperan de esta película? Ahora vámonos con otra Y esta opción es para los que no quieran salir de su casa Porque va a través de Apple TV y se llama Ghosted Proveniente del verbo ghostear Es una latinización de este término Que se refiere a que cuando estás de intenso Alguien simplemente te ignora No importa si estás en un plan de pareja O en un plan de amigos O en un plan laboral El punto es que te dejan en visto Básicamente y te ignoran completamente Hacen como que no existes Llamas por teléfono, no te contestan Mandan mensaje como si no hubiera pasado Simplemente no existes Estás ghosteado Estás fantasmagorizado Ese sería el término, ¿no? Exactamente En esta ocasión se refiere específicamente A una relación de pareja Dos tipos se conocen Ana de Armas y Chris Evans Se gustan, hacen click Como que hay ondita Este... Está todo... Parece ser que va a comenzar una relación chida Pero de repente Ella ghostea a él El personaje de Chris Evans es muy intenso Está enculado Y entonces dice ¿Por qué no? Yo sé que va a ir a Londres Entonces voy a buscarla Y le voy a caer de sorpresa Mala idea ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que en cualquier circunstancia Y todavía es más mala idea Cuando llega y se entera que es una espía Y por eso no le contestaba Y entonces él se ve inmerso en la misión Y una cuestión de vida o muerte Va a estar rodeando su relación Y su vida Y tendrán que lidiar al mismo tiempo De saber qué son Y por qué lo ignoraron Y si son compatibles o no Y al mismo tiempo Pues están luchando por salir vivos De este pedote que se metieron Lo bueno Ana de armas está hermosa Chula de bonita Me gustó su actuación Aunque siendo un paréntesis de lo malo De repente Pues sí Ella es la chingona Entonces Sí se ve medio tronca A la hora de estar caminando O corriendo Y disparando Entonces bueno En esa parte no le creí mucho Sin embargo También me gustó mucho La actuación de Chris Evans Porque es un tipo Que lo hemos visto En muchas películas de acción Y aquí interpreta a un güey Tetísimo Un güey Que confunde el amor Con las ganas de ir al baño Y es súper clavado Y súper intenso Y está padre ver A un tipo Que lo hemos visto Como el Capitán América Durante muchos años Aquí Teniendo características emocionales No precisamente Tan positivas Porque está Pues así está dándolas por ella Pero en esas cosas raras De la película Como el hecho De que no le crees tanto En las escenas de acción A Ana de armas Pues en contraste Estamos viendo un güey Que se supone Que nunca ha tenido acción En la vida Que es un poco introvertido En su persona Que se dedica a la granja Que sí Pues obviamente Estar en la granja Requiere un esfuerzo físico Para estar levantando cosas De eso A que te sepas Agarrar a chingadasos Contra pinches Gangsters Cabrón Eso es muy distinto Contra pinches Narcos Mercenarios Y demás Eso es muy distinto Entonces pues sí Lo ponen medio mamey Pero de repente Ya se empieza a agarrar A madras Como si fuera gente de la CIA Lo malo Es una película Palomera Para estar Quemando tiempo En tu casa No tiene Nada del otro mundo El guion Es bastante malito Es muy básico Es muy simple Finalmente Es una especie De comedia romántica Que es fácil De digerir Con varios toques De acción Y ya Muchas veces A las plataformas Eso les interesa Tener un producto En el que puedan vender Un par de buenas caras Y que tú Le des play Y ya con eso Ya chingaron Así que díganme ustedes En este segundo Ya puedes verla Si te buscas En Apple TV Puedes darle play Y verla desde El punto de la vida Donde tú quieras El lugar del planeta Donde se te pega la gana Si ya la viste Dime qué es lo que te pareció Y si no Qué esperas de ella Ahí están las dos opciones Que te damos esta semana Para que te lances Al cine O te quedas en casa A ver una película Y te repito Quiero saber tu opinión Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pasa la chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Chau nieuwe Serio Más 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 Gracias por ver el video.